La estadounidense Susan Solomon ha recibido el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Cambio Climático. Es una noticia maravillosa. Es muy positivo comprobar cómo nuestro trabajo atrae este tipo de interés. Solomon es una de las investigadoras más influyentes en este campo. A finales de los 80, con apenas 30 años, jugó un papel esencial en el descubrimiento del origen del agujero de la capa de ozono. Más tarde demostró con trabajos de campo en la Antártida que esa falta de ozono tenía también consecuencias en el clima. Fue la primera en hacerlo. Hoy sus investigaciones contribuyen a entender cómo la actividad humana cambia la composición de la atmósfera, por ejemplo al emitir CO2, y cómo esos cambios tienen a su vez reflejo en la superficie terrestre. Siempre desde pequeña me ha fascinado la composición química de la atmósfera. Me interesa saber qué elementos hay y cómo afectan al clima. Como miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático ha aportado pruebas de la responsabilidad del hombre en este proceso, trasladando la ciencia básica a la toma de decisiones políticas. Es importante que los científicos interactúen con los políticos. Nosotros podemos aportar argumentos al debate político. Así fortalecemos las premisas de las que parten quienes toman las decisiones. En su opinión, la búsqueda de nuevas formas de energía y la innovación tecnológica son las claves para luchar contra el cambio climático.